Cuando muero, mi organismo deja de funcionar, se desactiva, brusca o gradualmente mi respiración para. Mi corazón deja de latir. Muerte clínica. Un poco después, unos cinco minutos después, mis neuronas abolizan. Pero mientras tanto, en el interin quizás, quizás mi cerebro libera un torrente de EMT. Es la droga psicodélica que se libera cuando soñamos, ¿sabías? Entonces sueño. Sueño con una intensidad con la que nunca antes había soñado porque es todo. Es la última carga de EMT en un mismo momento. Mis neuronas se disparan y veo fotos artificiales de recuerdos y de imaginación. Y estoy en un viaje. Un viaje alucinante porque mi mente rebusca los recuerdos. En la memoria corto y a largo plazo. Es los sueños. Es los sueños mezclados con recuerdos. Es el saludo final. El sueño que termina todos los sueños. Termina mi actividad cerebral y no queda nada de mí. No hay dolor. Sin recuerdos. Sin conciencia de haber existido. De haber latimado. De haber matado. Todo es justo como era antes de mí. La electricidad se disipa en mi cerebro hasta que es tejido muerto. Carne. Olvido. Y todas las cosas que forman parte de mí. Los microbios, las bacterias. Millones de cosas disminutas que viven en mi pelo, en mis pestañas, en mi boca. En mis intestinos. Y todas las otras partes siguen viviendo. Comiendo. Y yo cumplo un propósito. Alimento de la vida. Me desintegro en fragmentos chiquititos que... que se reciclan. Y estoy en millones de otros lugares. Mis átomos están en las plantas. En los insectos y animales. Y soy como las estrellas en el cielo. En un momento estoy... Y después me disparso en el maldito cosmos. Te toca. ¿Qué pasa cuando morís? Te toca. Te toca. ¿Qué pasa cuando morís? Te toca. ¿Qué pasa cuando morís? Te toca. Te toca. ¿Qué pasa cuando morís? Te toca. Te toca. Cu insanlar. ¿Qué pasa cuando moré? del Gracias por ver el video